No, básicamente son decisiones, a veces uno tiene que tomar decisiones felices como las que estamos haciendo hoy y otras veces no, que no convencen a todos los vecinos, pero la realidad es que sí, es la resolución de lo que tiene que ver con las corrientes de residuos inertes, una característica, una corriente de residuos muy fuerte en el distrito en donde hay mucha cantidad de producción de residuos verdes, de residuos áridos, obras y demoliciones y demás, y son residuos que históricamente se disponieron en el distrito por una cuestión presupuestaria, digamos. Obviamente llevar toda esa cantidad de residuos al CENSE es inviable económicamente, esto es bastante sencillo de entender. Y existen posibilidades a través de las resoluciones vigentes de disponerlo en canteras abandonadas. Este fue el proceso que el municipio está avanzando, que no es distinto al que existió cuando se abrió la montonera. La montonera se llenó, se cerró y hay que buscar otro lugar y hay que trabajarlo seguramente con otra impronta. Y es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros en todo momento estamos tratando de dar pasos firmes, pasos con contenido técnico y no improvisando en absolutamente nada, porque todo lo que improvisemos ahora se va a sufrir en el futuro. Bueno, hubo casos de clausuras, ¿cómo se trabaja en eso? ¿Ahí se tienen que buscar nuevos lugares? No, no, las clausuras son de dos sitios que hoy estaban funcionando dentro de lo que es la lógica de gestión de residuos como apoyo. El caso de la montonera que hoy estaba funcionando ya cerrada, estaba funcionando como un apoyo a la disposición final. ¿Qué significa esto? Un sitio de preclasificación para poder llevar los residuos limpios a la cava, digamos. Residuos limpios, estoy hablando de verdes, inertes y demás, sin ninguna contaminación de ningún tipo. Y contaminación, siendo rigurosos, que no tenga ningún producto que no esté habilitado para rellenar, un plástico, una bolsa, un atacho, para que también quede claro eso. Y el caso de Anilinas era un predio de transferencia de ramas, el cual se sustituye o haciendo lo que nosotros llamamos puntos móviles, que es trabajar con bateas en la vía pública, y estamos en la búsqueda de un nuevo sitio para poder hacer transferencia de ramas. ¿Por qué insistimos con la transferencia? Porque tenemos localidades que están muy lejos de la disposición final y queremos sacarle a los vecinos más de 3 o 4 viajes por día de cada barrio. Estar más cerca y tener un punto medio de transferencia nos permite poder hacer operativos de 15 a 20 camiones por día, que es lo que necesita el pilar, digamos. Porque no es que es un capricho, es lo que se genera en pilar, es la cantidad de ramas. Nosotros sacamos más rápido la rama, minimizamos la formación de basurales. Este es el concepto que tenemos. Bueno, si nosotros dejamos eternamente la rama en los barrios, a la semana, 15 días, es un basural. Entonces eso es lo que estamos tratando de trabajar. Después se complica mucho cuando la rama está contaminada con basura domiciliaria o con electrodomésticos y demás. Así que es vital poder sacar la rama rápido y poder procesarla rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!